Molécula apolar. Una molécula es apolar si su momento dipolar neto es igual a cero. Las moléculas que no presentan regiones con cargas parciales son apolares. Ejemplo, molécula de oxígeno. Las moléculas que tienen enlaces polares son apolares cuando el momento dipolar neto es cero. Ejemplo, molécula de dióxido de carbono. Ejemplo, molécula de dióxido de carbono.